Es un programa especial, QTM al servicio de la comunidad, recibiendo sus llamadas telefónicas, uno de los pocos programas que en este momento están en el aire, brindándole el apoyo y sirviendo de conexión entre las víctimas, entre los accidentados y entre los familiares. Vamos a una breve pausa, Fernando. Y ya sabe, 226-5845, llámenos que sus familiares seguramente lo están escuchando. Ya volvemos.